Este es el nuevo Hyundai Bayon, un nuevo crossover que se convierte en el Hyundai más pequeño asequible de este tipo y que además será el rival directo de coches como el Seat Arona o el Nissan Juke. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Para entender al nuevo Hyundai Bayon, lo primero que debemos tener claro es que Hyundai desde ahora tendrá dos coches de tipo SUV en el mercado de los urbanos. Hasta la fecha el Hyundai Kona era el coche que defendía este planteamiento en solitario, pero la firma coreana ha decidido desdoblar su apuesta en pos de llegar a un mayor público y así conseguir más ventas. Esta idea no es nueva en su categoría, teniendo otros casos similares como el de Ford con los EcoSport y Puma militando en el mismo segmento. El resultado de esta estrategia por partida doble es el Hyundai Bayon, un coche que por proporciones, planteamiento y precio se sitúa justo por debajo del Kona, aunque en realidad podrían llegar incluso a solaparse dadas las mínimas diferencias que existen en cotas. Diseñado con la idea de ser un mini Hyundai Tucson a nivel estético, el Bayon tiene 4,18 metros de largo, lo que son apenas 2,5 centímetros menos que el Kona. Eso sí, su estética es radicalmente diferente con una imagen más moderna, más agresiva y sobre todo más llamativa en consonancia con los últimos lanzamientos de la marca. Basado en la misma plataforma que el i20, el planteamiento del Bayon es convertirse en el nuevo acceso de gama de los SUV de Hyundai. Además, este nuevo modelo pretende marcar las distancias con el Kona y con muchos de sus rivales a través de un mayor aprovechamiento del espacio interior. Si el diseño exterior del Bayon supone un cambio radical con respecto al Kona, el interior no lo es menos, aunque en este caso el habitáculo es el mismo que ha estrenado la última generación del Hyundai i20. Estamos ante un diseño moderno que combina texturas y diferentes superficies, dándose una imagen moderna aunque también elegante. Teniendo en cuenta que el diseño es el mismo del i20, damos por hecho que su calidad también lo es, lo que se traduce en un uso amplio de plásticos duros aunque con un nivel de ajuste y terminación notable. Es decir, una calidad que no será la mejor de su clase pero que se situará por encima de la media. En lo referente equipamiento nos encontramos con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas acompañado por una interfaz multimedia con pantalla táctil de 8 o 10,25 pulgadas en función del acabado. Hablamos por lo tanto de uno de los puntos fuertes del Bayon, destacando en info entretenimiento y añadiendo compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica y posibilidad de conectarnos de forma remota a través de una app en nuestro teléfono móvil. Un punto que nos parece realmente positivo en el Bayon es el hecho de haber mantenido un módulo de control independiente para el climatizador, un detalle en ergonomía que evita distracciones durante la conducción y que no penaliza la experiencia multimedia. Si seguimos navegando por el habitáculo nos toca hablar de la habitabilidad y en este apartado es donde encontramos la gran razón de ser del Bayon. El objetivo de Hyundai al desarrollar este nuevo SUV ha sido extraer el máximo de espacio interior en relación a su tamaño exterior y aunque aún tendremos que analizarlo en persona, el Bayon promete unas plazas traseras espaciosas que destacarán por el espacio libre disponible para las piernas. Del mismo modo, el maletero es otra muestra clara de esta apuesta, encontrando un volumen de 411 litros, lo cual es un dato bastante bueno en su clase y supone un extra de 37 litros con respecto al Kona. La oferta mecánica del Hyundai Bayon será idéntica a la del i20, estando descartada por el momento la llegada de cualquier versión full hybrid o eléctrica como sí que ofrece el Kona. Todos los motores disponibles son gasolina, comenzando la gama con un propulsor 1.2 atmosférico de 84 caballos, continuando con un 1000 turbo de 100 caballos y terminando con el mismo 1000 turbo pero en versión de 120 caballos. Estos motores son sobradamente conocidos en las gamas de Hyundai y Kia, destacando el propulsor de 1 litro por la posibilidad de añadir tecnología microhíbrida de 48 voltios para reducir su consumo y obtener la etiqueta Eco. Si nos fijamos en la transmisión, el motor menos potente solo está disponible con un cambio manual de 5 relaciones. Por contra, los motores 1000 TGDI podrán convenarse con un cambio manual de 6 relaciones o uno automático de doble embrague con 7 velocidades, pudiendo además contar en ambos casos con el añadido del sistema microhíbrido. El Bayon, a diferencia del Kona, no podrá contar con tracción total y la verdad que es una pena ya que ofrece una interesante altura libre al suelo de hasta 18,3 centímetros, una altura que es superior tanto a la del Kona como a la del aún mayor Tucson. La llegada del Hyundai Bayon promete dar bastante de qué hablar en su categoría y eso que hablamos de un mercado repleto de rivales, muy diferentes todos ellos, pero también a la última en cuanto a novedades. De este modo, los rivales directos del Bayon son coches como el Satarona, el Ford EcoSport o el Kia Stonic, destacando también el Skoda Kamiq y su especial énfasis en ofrecer un amplio espacio interior que a fin de cuentas va a ser la base de este nuevo Hyundai. Por el momento, Hyundai no ha comunicado fecha oficial de ventas en España, pero sí que llegará a las calles antes de este verano. Tampoco sabemos su precio final, pero si tenemos en cuenta el posicionamiento de este modelo y sus principales rivales, parece lógico pensar que el Hyundai Bayon tenga un precio de partida en el entorno de los 15.000 euros. Con este precio, el Bayon quedaría medio camino entre el i20 y el Kona. Gracias por ver el video.